En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita al banquete celestial sin la excepción de personas. Esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo, Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Jesús les respondió, Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados, Vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo, Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego, me disculpes. El segundo dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego, me disculpes. Y un tercero respondió, Acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa y este, irritado, le dijo, Recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo, Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El Señor le respondió, Ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. En el banquete del reino celestial, muchos de los que en este mundo han sido los primeros serán los últimos y muchos de los que en este mundo son siempre los últimos llegarán a ser los primeros. No despreciemos el convite de Dios. Tengamos una escala de valores tan nítida que siempre optemos primero por servirlo a Él, por aceptar sus convites. Para que un día también tengamos lugar en el banquete celestial y procuremos no dejar desde ahora fuera de la mesa de muchos aspectos de esta vida humana a los que siempre han estado a la deriva, porque por ellos también tendremos la posibilidad de que entremos todos juntos al banquete del reino. A Jesús el Señor sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.